Taller Captura la Historia El jueves 20 de abril de 10 a 11 tendremos en el programa Somos Cultura una emisión dedicada a la literatura ecuatoriana por Radio La Fábrica FM 92.3 Viernes 21 de abril Conversatorio, contenido y mensaje del literato ecuatoriano José Peralta, hora de 10 de la mañana a 12 de la tarde, lugar Fábrica Inbabura, Salón Otavalo El viernes 28 de abril tendremos un merecido homenaje al escritor imbabureño Juan Ruález Además en el marco del homenaje contaremos con la primera muestra del Laboratorio Experimental de Danza Fábrica Inbabura De 7 a 9 de la noche en el Teatro Liga Ven, visita el Museo Fábrica Textil Inbabura, abierto de miércoles a domingo durante todo el año, de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde Te esperamos